Nada, absolutamente nada es casualidad y todo pasa por algo, ¿estamos de acuerdo? Siempre creo que todo pasa por algo. Todo, todo. Y yo les quiero contar una historia de, bueno, no contar, leer, más bien, una historia de un personaje muy importante que a lo mejor no saben quién es y le pasó algo que le cambió el sentido a su vida a partir de un accidente. Ok. ¿Se los cuento? Sí, por favor. Ahí está, mira, la tengo aquí, dice... Esta es la historia de un niño que creció en una familia que siempre tuvo problemas económicos, así que desde muy pequeño se vio obligado a trabajar. Todos los días se levantaba a las 3 de la mañana para salir y repartir periódicos antes de irse a la escuela. Como dormía muy poco, muchas veces se quedaba dormido sentado al borde de su cama, justo cuando se abrochaba las agujetas de sus zapatos, zapatos que no le servían de nada durante el invierno, ya que absorbían la humedad de la nieve y sus suelas eran planas, así que todo el tiempo se andaba resbalando. Durante un invierno particularmente cruel, en donde la nieve acumulada en el suelo era mucho más alta que él, el niño le pidió a su papá unas botas especiales para invierno con el pretexto de que con ellas le iba a dar tiempo de repartir más periódicos, ya que no se resbalaría ni se hundiría en la nieve. Pero su papá no estuvo de acuerdo, así que a sus espaldas se puso a vender la edición vespertina de los periódicos en una de las esquinas más concurridas de la ciudad. Con la ayuda de su mamá y con la ayuda de su hermano, quienes todos los días le regalaban unos centavos de más, para Navidad logró juntar el dinero suficiente y se compró unas botas. Muy emocionado se las fue a enseñar a su papá, pero este enfureció. ¿Cómo es posible que gastes dinero en unas botas cuando muchas veces ni siquiera nos alcanza ni para comer? Su papá lo obligó a devolverlas para usar ese dinero en cosas de mayor importancia. Cuando salió rumbo a la tienda, el niño vio un bloque de hielo, un hielo muy grande y lo pateó para descargar su enojo. Al intentar sacar su pie del hielo, ya no pudo hacerlo. Resulta que un clavo para errar caballos estaba congelado dentro del bloque de hielo y le atravesó el pie. El daño que le hizo el clavo fue muy grande, así que se vio obligado a pararse dos semanas y pasársela acostado sin poder moverse. Y como ni radio tenía para pasar el tiempo, una de sus tías le regaló libros de aventuras, cuentos de hadas y un blog para dibujar. Fue aquí cuando se dio cuenta que el dibujar y el contar historias es lo que más le apasionaba en la vida. Para cuando se curó, había tomado la firme decisión de convertirse en un caricaturista. Este niño se llamaba Walt Disney. ¿Cómo crees? ¡Guau! ¡Qué historia! Oye, pero cómo la vida de repente, la vida te frena, ¿no? Sí. Y te lleva. Ajá, te frena, no sabes ni por qué, imagínate la frustración, el enojo contra el papá, el dolor del pie, etcétera, y ahí descubre su verdadero camino, su vocación. Pero si el papá no lo hubiera regañado, perdón, Pau, no hubiera pasado todo eso. El niño se hubiera quedado con sus botas y a lo mejor quién sabe qué le deparaba el destino. Dicen que no existen las casualidades, que son causalidades de causa. Dicen que todo lo que sucede, así sean adversidades, algo positivo, todo es perfecto. O sea, lo dice Byron Katie, es lo que es y es perfecto. Y no lo entendemos en el momento, ¿no? Pero te lleva donde te tiene que llevar, de verdad, la vida nunca se equivoca. Lo que pasa es que Dios no te manda lo que quieres, sino lo que necesitas. Lo que pasa es que muchas veces no queremos hacer con eso algo increíble, como lo hizo Walt Disney, ¿no? De estar dibujando y descubrir realmente lo que quería hacer. No lo sabía. No lo sabía, pero justamente por lo que le manda Dios, por el universo, como le quieras llamar, lo pudo hacer. Y ve lo que es el talento, ve hasta dónde llegó, ¿no? El otro día debatía con alguien sobre el tema o el término del confía, ¿no? Cuando te está sucediendo algo y estás dentro de ese huracán de eventualidades en tu vida. Y alguien te dice, tranquilo, confía en que esto está pasando y te va a llevar a una nueva isla, un nuevo rumbo, algo. Y entonces no te desesperas y dices, ¿confía en qué? Confía, confía en que cada quien tiene ya un camino diseñado, algo que tenemos que aprender que justo ahí no lo ves, hasta que pasa tiempo. Y la perspectiva del tiempo, de la edad, de la sabiduría, te hace darte cuenta. Claro, este punto me llevó a este y luego a este. Todo tiene un sentido después, ¿no? Cuesta el trabajo entenderlo, ¿no? Todo tiene un sentido. Por eso hay que confiar. ¿Ya vieron quién llegó? ¿Quién? Gerardo. Un hombre que confía en su talento. Mira, Gerardo Ortiz. Ah, pues yo también confío en su talento. A las instalaciones de Sale el Sol y qué importante, de verdad, qué importante hacerle caso a la vida. De repente, la vida nos pone estas cosas y ya vemos algunos que no pelamos a la vida y nos los estamos haciendo a un lado y nos vuelven a poner el tema enfrente y le queremos dar la vuelta. Sí, pero la vida tiene pausas y tiene paciencia y que vuelve a hablar. Pero tampoco puedes estar perdiendo las oportunidades que te da la vida. De acuerdo. Oye, hay unas fotografías, me dijo Pepito, que no han salido nunca en México. De Walt Disney, creo que con su mamá, estuvieron en un programa especial que sacaron para él y creo que, no sé si están cargadas. ¿Las tienen cargadas? ¿Las tienen cargadas, Pepito? ¿Mande? Ah, se vieron en la televisión. ¿Cuántos años tendría Walt Disney ahorita? ¿En el 63? Murió de 63. Ya como 87. ¡Guau! A ratito les damos el dato exacto. ¿Misal de 1900? No, 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 es que Pepito sabe todo eso. Cinco. Lo podéis ver a ver. Pepito, ha visto ese meme donde se queda así y sale el mucho número. Así se quedó Pepito. Ese es el que ahorita les digo la fecha, ahorita se las paso. Oye, ya está Gerardo Ortiz, entonces, ¿a quién? Y viene a dar. Viene como la intención del día. Viene a darnos a todos. A dar.